Tenemos en el nivel nacional que llevamos 64 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia, nos restan seis valiosísimos días para quedarnos en casa, para no estar en el espacio público y continuar la reducción de la velocidad de los contagios. La siguiente, en la esfera internacional, 5 millones 304 mil 772 personas han tenido confirmación de COVID desde que inició la pandemia. De ellos y ellas, 1 millón 298 mil 573 personas, que representan el 24 por ciento, poco menos de la cuarta parte, lo han tenido en los últimos 14 días. Esto es la parte activa de la epidemia. Todos los otros casos ya ocurrieron y ya no están contribuyendo a la transmisión. La tasa de letalea global, la proporción de personas que han fallecido teniendo COVID por las condiciones de complicación de esta enfermedad, son 6.4 por ciento a nivel general. América es el continente que representa la mayor carga de enfermedad activa, de enfermedad de los últimos 14 días, con 53 por ciento, y en cambio Europa va disminuyendo progresivamente su intensidad de transmisión. Otras regiones, como el Mediterráneo Oriental, están también a la alza. La siguiente, en México 71 mil 105 personas han sido confirmadas con COVID desde el inicio de la epidemia en México, el 28 de febrero de 2020, cuando tuvimos el primer caso. Y 14 mil de estas son, representan gruesamente un poco más de la cuarta parte, tienen también la forma activa de la enfermedad y son la forma activa de la enfermedad que está en los últimos 14 días. Desafortunadamente, 7 mil 633 personas han perdido la vida por las complicaciones de COVID. Así que este caso ha masinatloga también en el pez. ¡Hasta la próxima vez su respeito! Users 저희 estar morgan debajo de 12 horas de acción, ¡está la próxima vez! ¡ обagnanilla te vayas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡SVAmericans! ¡Gracias!